Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi que hizo hace como 10 o 12 años, y aprovechó y le cambió el nombre y se llama ahora La Lola. Pero tú sabes que La Lola se va a los puertos. A veces sí, ¿eh? Y la isla se queda sola. Sí, sí, tal cual, como dice la canción, sí, sí. ¿Y vosotros vais por allí a tomaros alguna vez una cosita? Claro, sí, sí. Mira, es más, te vamos a contar una anécdota curiosa que pasó a mí el otro día y que nos pasa de vez en cuando a alguno, ¿no? El sábado estábamos en León porque llevamos toda la semana de promoción y el sábado estuvimos en León. Entonces él toca la guitarra todos los días allí, menos lunes y martes, que dice que los lunes y martes no toca, pero bueno, da igual porque si va alguien también toca. Y hace, como él dice, un par de pases diarios. Llegamos allí, le acompaña, tiene un guitarrista que toca con él, un colombiano, y el otro día se puso malo, no avisó, el sábado, y estaba nervioso como pocas veces yo le había visto. Era a la una de la mañana, empieza a tocar a la una de la mañana, y nervioso, 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 mirando para el lado, para otro, mirando para el lado, a la una y veinte de la noche, que aunque no toco, que yo solo no toco, que digo, pero vamos a ver, papá, digo, pero si llevas tocando toda la vida tú solo, ¿cómo no vas a tocar solo? Que no, que esto lo tengo preparado para tocar con este chico, vamos a ver, ¿cómo no vas a tocar? Digo, yo toco contigo. Y ahí estuvimos tocando el sábado por la noche, con mi padre, con ochenta años que va a hacer, y que está encantado y feliz de la vida. Y la gente se lo pasó de maravilla. Pues mira, pues la verdad es que sí, hay un amigo de allí, de León, un compañero tuyo de la radio de toda la vida de León, que está allí los fines de semana, que subió un vídeo en Facebook, que está teniendo una... Arrasando. Increíble, porque la verdad es que es una circunstancia que no se da a menudo, no porque no queramos, sino porque no surge por distintas causas y por causas lógicas. La vida no es la la la. ¿Cuántos discos ya? ¿Este es el número cuánto? Número ocho. De estudio el número ocho. Ocho, de estudio el ocho. Y en total, pues no, no llevamos la cuenta, serán doce, trece, más recopilatorios, igual unos cien o doscientos cincuenta. Claro. Y la relación entre hermanos, ¿bien? ¿No hace el estar juntos o aquello o no? Hombre, son muchos años juntos, muchas horas juntos, muchas adversidades y... y muchos... bueno, adversidades y muchas cosas bonitas que pasan, ¿no? Al final, las relaciones siempre tienden a desgastarse cuando estás en el día a día. Pero hay algo que está por encima de todo, que es la relación de sangre y de hermanos, y que, bueno, pues toda la vida, desde pequeños éramos hermanos, y vamos a seguir siendo hermanos hasta... esto no se acaba. Y desde León, ¿cómo se ve el mundo? Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Se ve el mundo tranquilo, sí. ¿Y desde fuera de León, cuando miréis para allá, está más lejos? ¿Cómo se ve el mundo desde fuera de León? No. Desde el mundo, ¿cómo se ve León? ¿Cómo se ve León? Bueno, pues también tranquilo, pequeño... Y con ganas de venir. Y con ganas de, bueno, pues de pasar tiempo en nuestra ciudad, y sobre todo de, bueno, pues del descanso, ¿no? Es un lugar de descanso. ¿Y os habéis dado cuenta que la vida no es la 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 después de mucho tiempo de vivirla, o no? ¿Habéis dado cuenta que esto no es la 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 ni mucho menos? Sí. Bueno, hay momentos para la 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 y momentos para le 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 le. No, hombre, la vida, como tú decías antes, nadie se quiere ir de aquí. Nadie se quiere ir porque esto es un privilegio, en el mayor sentido de la palabra, poder disfrutar de la vida y todo lo que ello conlleva. Con sus pros, sus contras, pero al final es lo que queremos disfrutar, y por tanto el mero hecho de hacerlo es un la 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 continuo, aunque bien es cierto que hay que tener conciencia en muchos casos de que la 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 continuo también hay que ponerle a veces una pauta donde, bueno, pues donde te ordenes y te organizes y des cabida a la coherencia. Bueno, ¿y vosotros seguís ligando todo lo que podéis, o no? Sí, la verdad es que, bueno, pues ahora estamos muy ocupados, lo tenemos un poco más dejado de lado, pero vamos, que ligamos, pues ligamos, ligamos, de poco y nada. No hagas caso porque yo, el único que estoy soltero, Óscar está casado, Manolo cerca, y yo soltero y sin compromiso. Por lo tanto hago un llamamiento a todos tus oyentes que estoy dispuesto a abierto a relaciones. Vale. Hay que decirlo, eso también. ¿Te había pasado alguna vez que te hayas convertido en consejero sentimental aquí? No, no me había pasado nunca, pero bueno. Bueno, oye, nunca se sabe en Radio Tásico y va a ser de todo. Oye, este La Vida no es la la la, será un baile bien bonito. Yo creo que va a ser una canción muy bailable, ¿no?, en vuestros directos y todo. Es muy de directo, es una canción muy enérgica, muy positiva, y que al final la música de lo que se trata es que a través de lo que, de los medios de que dispongas, que en nuestro caso es la música, de transmitir lo mejor, ¿no? Nosotros en los conciertos contamos que cada vez que subimos a un escenario nos consideramos unos privilegiados. Hacemos lo que más nos gusta en el mundo, lo que mucha gente estaría en nuestro lugar tratando de hacer, y entonces, al ser consciente de ello, lo único que hacemos es disfrutar. Por lo tanto, cuando disfrutamos, lo que queremos es que la gente que viene a vernos disfrute. Pues lo mismo que con la música. Hacemos canciones para disfrutar y para hacer disfrutar. ¿Y soy personas agradecidas? ¿Le dais gracia a la vida? Bueno, cada día. Yo creo que si somos algo especialmente agradecidos, y no se nos olvida nada, y especialmente el hecho de considerarnos, como decimos y como te decía antes, unos auténticos privilegiados por todas las razones del mundo, por llevar 20 años viviendo de un mundo, o en un mundo donde todos son sueños que se te van cumpliendo, donde todos son circunstancias en las que te encuentras que ni siquiera te imaginabas, pero que en la mayoría de los casos son preciosas, y los tres hermanos juntos, lo decimos siempre, presumimos de ser privilegiados, sobre todo por eso. Porque es muy bonito llegar a casa y no tener que explicarle al otro lo que te ha pasado o lo que has vivido, porque los tres lo vivimos. ¿Os ha fallado mucha gente a vosotros? No, yo creo que no hemos sido maltratados. ¿Y a vosotros os ha fallado mucha gente? ¿Se ha quedado mucha gente en la cuneta? Pues probablemente, o posiblemente sí, pero es algo que no tenemos en cuenta, porque nosotros seguimos nuestro camino y seguimos haciendo lo que nos apetece, y siguiendo nuestra línea, la línea de comportamiento que es la que debe ser. No tenéis hartura con nada, no tenéis hartura con nada, siempre queréis más y más y más. Bueno, la verdad es que lo que sí no tenemos hartura es con el estímulo y con la ilusión, que nunca perdemos, y sobre todo porque este es nuestro modo de vida, un modo de vida que nos hace disfrutar, un modo de vida que tenemos muy claro lo que significa poder tenerlo, y que no queremos perderlo. Por lo tanto, la hartura del estímulo continuo no la vamos a perder. O sea, jamás en la vida se nos puede pasar por la cabeza abandonar esto que es lo más bonito que tenemos. ¿Y cuál es vuestra mardita condena? Vemos, que te lo has estudiado, ¿eh? ¿Te has estudiado el disco? Bueno, he andado con él, claro. Te veo, te veo, te veo, te veo. Perdona, es que encima de que soy una gente maravillosa, yo os quiero. Y como os quiero, hombre, café Quijano. Bueno, yo me siento Quijano también. Siempre, siempre es verdad. Siempre nos has tratado, y el cariño es recíproco, porque siempre nos has tratado con mucho cariño y con mucho tacto y con mucha atención a lo que... Porque os lo merecéis. Muchas gracias. Y tú lo sabes. Muchas gracias. ¿Os preguntáis muchas veces el porqué de las cosas? Alguna vez, sí. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no me pasa lo otro? Pero pregunta, pregunta, que es una pregunta bonita. O te respondemos. Bueno, yo creo que las cosas que pasan, pasan porque tienen que pasar. Lo que no pasa, no pasa porque no tiene que pasar. Y con esa filosofía, pues, estás muy tranquilo, ¿no? Muy relativizas todo, y la verdad que, bueno, pues, somos conscientes de que, como digo, lo que tiene que pasar, pasa, y lo que no tiene que pasar, lo que pasa. ¿A cuántos y a quién tenéis que pedirle perdón? Buah. Yo creo que uno es de que se levanta hasta que se acuesta, inconsciente... Conscientemente supongo que menos, pero va continuamente metiendo la pata en un millón de cosas y el meter la pata implica muchas veces tener que... Bueno, pues, tener que rectificar, y el hecho de la rectificación en muchos casos implica también perdón. Por lo tanto, lo de pedir perdón yo creo que es una labor que en ningún caso ha de costar trabajo y que ha de ser ejercitada con muchísimo más... o con muchísima más frecuencia de lo que se hace. Lo que pasa es que a veces dice dime de qué te presume y te diré de lo que carece. Dice que no la vas a dejar jamás, no la vas a fallar nunca, jamás. Bueno, ya sabes que la música me la he interpretado. Este disco marca el regreso de Café Quijano. ¿Dónde habéis estado este tiempo? Pues no hemos parado. No hemos parado. Mira, la última vez que venimos a verte veníamos con canciones románticas que eran boleros. Hemos estado cinco años dedicados en cuerpo y alma al bolero. La gente dirá, les fue mal con el bolero y ahora han vuelto al pop. Pues te podemos contar que nunca imaginábamos que nos iba a dar tantas satisfacciones un género en el que nos metimos de lleno grabando tres discos, que fue el disco con más nominaciones a los Grammy hace tres años y que lo dejamos en el mejor momento, en un momento en el que íbamos a tocar a los teatros y solo encontrábamos gente buena respuesta y que aún así dijimos vamos a darle una vueltica a esto, vamos a darle una vueltica porque no hemos parado de darle vuelticas a la música desde que hemos empezado. Y ahora nos apetecía dar este giro otra vez sin descartar lo que hemos hecho. En ningún momento nosotros en lo musical descartamos nada. Debe tener muchas cosas en común el bolero y el pop rock también debe tener cosas en común, ¿verdad? Sobre todo la música tiene en común que son son canciones y son al final son estímulos que tocan partes del corazón o de la emoción de las personas por lo tanto un bolero te puede tocar una parte que te lleve a un lugar determinado y una canción de pop rock al mismo lugar, ¿no? ¿Y os gusta rapear a vosotros o no? Somos muy pocos raperos pero sí nos gusta mezclarnos con otros géneros y nos gusta mucho mezclar y probar nuevas cosas, ¿no? Hemos probado el bolero ahora una canción que te refieres a la colaboración con Arcano que es un rapero excelente internacional campeón del mundo de rapeo récord guinés y que está en el disco y que probamos la mezcla y vemos que funciona y nos agrada ¿Y cómo va la firma de disco? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué dice la gente? Pues que te vamos a contar es que la verdad es que no podemos decir más que cosas bonitas porque al final la gente te dice lo bonito ¿no? Cada vez más la gente se va soltando y se atreve incluso a decirte lo feo también entonces uno está dispuesto a escuchar lo bonito y lo feo en este caso lo bonito es la mayoría y bueno es cierto que tampoco me refería a lo feo con lo de las redes sociales que siempre hay gente que que habla pues da su opinión y en este caso lo único que tenemos son opiniones muy favorables y muy estimulantes quizás no hay que darle tampoco tanta importancia a veces como ahora es tan fácil decir y esconderse y claro es lo que tenemos este era el disco que os apetecía hacer o la compañía ha impuesto aquí también su nunca la compañía hemos tenido la suerte de que nunca una compañía de discos que es la misma siempre que es la que hemos tenido Warner nos ha impuesto hacer nada jamás fíjate yo creo que hay en muchos casos bueno supongo en muchos casos hay artistas o o discos que se han hecho muy premeditados enfocados a una idea previa ¿no? o no sé un concepto que desde el principio ha nacido para hacerse de una manera nosotros llegamos un día a la compañía discos tres hermanos de león que cantábamos esto y que esto es lo que nos apetece grabar en ningún momento nos han dicho y por qué no hacéis esto por qué no probáis lo otro y más hemos sido nosotros los que hemos llegado con los sustos ahora veníamos del pop lo que queremos hacer después de nueve años son boleros venga les pareció una idea estando en pleno bolero oye nos encantaría hacer un disco de pop ¿cómo? venga si os apetece ¿por qué no? o sea hemos tenido esa suerte y es también otro privilegio más y actuar en Barcelona ¿cuándo? estamos el día 28 de marzo en Barcelona el 28 de marzo y el día 29 de marzo estamos en Tarragona en Tarragona en Tarragona 28 de marzo Barcelona y 29 de marzo Tarragona 28 de marzo en Barcelona ¿dónde? pues estaremos en la sala bars sala bars y en Tarragona en el auditorio Palado de Congresos correcto un lugar maravilloso muy bonito sí lo hemos visto nos han hablado muy bonito lleno de historia sí, sí pues ahí vamos 28 de marzo en Barcelona sala bars en la avenida del paralel y en el auditorio Palado de Congresos de Tarragona el 29 de marzo va a ser un lujazo claro en alguno vas a estar hombre mira mañana hago el programa de Tarragona anda mañana estoy en Tarragona haciendo programas cerquita porque este auditorio está al ladito de la estación y la calle nuestra donde está la emisora es calle Barcelona que está justamente delante de la estación ¿qué haces? a menú los jueves me voy a Tarragona y los martes estoy en Mataró muy bien y los otros días aquí estás entretenido siempre bueno y cuando no estáis cantando ¿a qué os dedicaréis? pues sobre todo Oscar pues hacemos mucho deporte estamos continuamente cultivando el cuerpo no el cuerpo porque bueno tampoco es que nos molestemos en esculpirlo pero sí que estamos muy pues no pasa el tiempo por vosotros si estáis fenomenal hacemos sí gracias gracias la verdad que se puede aplicar también a ti porque estás igual que cuando te conocimos hace bastantes años y bueno pues hacemos mucho deporte jugamos mucho a tenis ahora en invierno vamos a esquiar y bueno pues nos ejercitamos hacemos gracias a Dios tenemos facilidad para hacer deporte ¿os sentís queridos aquí en Cataluña? siempre sí yo creo que hay muchos leones en Cataluña en general siempre de hecho tenemos familia que primos tíos sobrinos bueno sobrinos por parte de mi madre tiene sobrinos y yo pasé de pequeñito pasé tiempo en Barcelona me trajeron para aquí cuando era muy pequeño con unos primos bueno con unos primos míos y estuve aquí o sea que yo tengo también un poco de aquí la foto de la portada es una foto en Nueva York en Miami en Miami sí sí hombre hace muchos años que pasamos pues siempre la mitad del tiempo yo creo que casi allí aquí entre allí aquí estamos desde hace muchísimo tiempo y coincidió que bueno como estábamos grabando allí también aprovechamos para hacer el videoclip del primer single de Perdonarme y esa sesión de fotos allí está muy bien sí la verdad es que es una foto se ve mucha marcha muy dinámico bien gente contenta pasamos mucho calor no se nos vea ahí bueno a estas Arturas ya a la vida que le pedís ya a la vida que nos deje como está como estamos y que nos siga dando la posibilidad de seguir en esta no sé pues en esta situación que insisto es de auténtico privilegio y que podamos venir a verte continuamente enseñándote canción mendolas ves como ha venido la gente a veros la gente os sigue os quiere soy una gente querida bueno la verdad es que no nos quejamos nunca de eso efectivamente y somos muy agradecidos porque somos conscientes de lo que significa que haya gente que te sigue que haya gente que esté pendiente que haya gente que te demuestre cariño y de eso podemos presumir mucho del cariño que nos profesa la gente y que creo que procuramos corresponder en nuestra medida ¿no? sois un grupo de referencia Manuel Oscar Raúl muchísimas gracias gracias por haber estado y compartido un ratito de nuestro tiempo os deseamos toda la suerte del mundo os felicitamos por el disco animamos a la gente que se haga con él porque lo van a disfrutar pues muchas gracias justo y hasta pronto dentro de cuatro días dentro de cuatro días volvemos a reencontrarlo mucha suerte gracias que la vida tampoco es